Pese al disparo de casos positivos, el secretario de Salud en la entidad, Elías Ibarra, afirmó que no hay una quinta ola, sino el comportamiento apunta más a un coletazo de la cuarta ola de COVID. En el marco de la sesión del Consejo Estatal de Salud, el secretario dijo que de los 10 indicadores para considerar una nueva ola, solamente uno se está elevando. Que cada una se ha comportado diferente, pero como es un Omicron, pero como es una variante VA1, VA2, que prácticamente tiene la capacidad de de 3 a 5 días, multiplicar el número de casos. Pensamos que pueda comportarse como el Omicron original y que en los próximos 8 o 15 días máximo, estemos llegando al pico máximo para empezar a descender este brote. O como algunos también le llaman este periodo epidémico, o algunos también le llaman, los que son epidemiólogos y maestros de salud pública, el coletazo de la cuarta ola. Porque sin duda y no puedo negar que los casos se han incrementado, pero que no existen en estos momentos elementos suficientes para considerar una quinta ola. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Cuadratín al aire.